Porque te voy a decir que lo que ocurre es que los jurados que se eligen tienen mucha culpa de eso. Y después si quieres te lo explico. Venga, porque ya se abre el telón para esta chiribota, que además es curioso, vienen de nuevo desde Beniaján, ya lo hicieron el año pasado de Murcia. Y de nuevo, bueno, valorando el esfuerzo que hacen para recorrer un montón de kilómetros para estar cantando aquí en el Teatro España. Eso es un... bueno, lo mismo que nosotros recorremos para llevar nuestras coplas a otras ciudades. Oye, te acuerdas, te acuerdas Aurelio de los Mozos. Sí. Bueno, pues vamos a ver. Cirigota los yogures riego. ¿Quién viene a este parque a dar por tu olor? ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Ahora ya nos quedamos al... ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Que con tanta gente no hay quien duerma. Estos yogures riego se despiedan. ¡Vamos! 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 A Bayátida Bay estuviera en output yшие morales van Hola a desarrollar por la costura venga. El mundo se produjo en 3istos clues de la Quebra que el gano pastora que está contigo en estos Corinna. El mundo se piedra en su lugar, en 4 wisdom, wedding algún diezmas. Estos yogures es muy siguientes, adicionales interesados familiares. O sea, a Italia tiene buenas almueras. O sea, en los días en la Fuereville, diario distinto, moyenne todo el gano. Que abrazo, que con la gracia que tiene Que va, que baila y que sacorea Y en mi como la parte de que salía el hombro de antes Un rama de camarero Esto, esto lo sigue importante La cara de la paloma La cara de la paloma Lo único que a mí me mata Yo, uh Lo que está dando es si este año la música de los transnachadores Eso es un ejemplo claro De cómo influye en las demás agrupaciones Un autor que está de moda Claro, claro Desde Benia Ham, Murcia Afortunadamente le han tocado actuar también tempranito No demasiado tarde, no sé si emprenderán el camino de regreso hoy mismo Para que lleguen tempranito a su casa Desde luego que sí Pero bueno, con toda la ilusión del mundo eso seguro Aquí tendría poco argumento el Pepe el marismeño El de la copla Porque aquí casi vienen todas afinadas ya, afortunadamente Afortunadamente Desde luego que sí Y además ven mucho de nuestro carnaval Aurelio, es increíble la labor prácticamente que hacen De investigación prácticamente Exactamente, bueno, es de investigación en todo Porque claro Lo que se nota es únicamente Que no tienen la impronta nuestra Por muy bien que cante y por muy bien que lo haga Quiero pedirle una cita Rinconcito marinero Que mi bucia está loquita Por invitarte a dar un paseo Un paseo desde mi puerta Hasta el azul de tu mar Llévame por la cadena Quiero contigo pescar Vente conmigo a mi sierra Que su sendero te embrujará Para seducir tu encanto Un perfume de sabias al verano Mientras tu cuello te da Al perfume de tu sal Y el Mediterráneo y el Atlántico Juntos los dos Se dan la mano para que tú y yo Naveguemos de noche Hasta que llegue el día Y si quieres otra cita Mucho en busca de ti De ti Pa' que Murcia vuelva otra vez A pasear con la patina Una vueltecita que nos han dado Con los ojos de alguien que viene De otra comunidad autónoma Y descubre esta ciudad, ¿verdad? Yo es que el tipo me sorprende Porque veo que ahí la estética está muy bien hecha Muy cuidada Esto es un acierto, un logro del maquillaje En este caso Obra de Sara López Romero Y de sus chicas Y del equipo Pues yo no lo diría Que esto es ficticio Pues fíjate lo que se consigue Están muy conseguidos, ¿eh? Y Aurelio, para ser de Murcia Para ser de Murcia La verdad es que Lo que digo yo Hacen los deberes muy bien Porque puede que no tengan la impronta Y en eso estoy de acuerdo Pero lo hacen muy Pero que muy bien Sí, aunque no se coman un pimiento Hablando claro Hoy he cogido prestada La voz de estos murcianos Porque me sale del alma A cantarle a un humilde boticario Sus alegres musiquitas A este aprendiz le enseñó A cantarle a un luchito Que hasta el cielo me llevó Tu espíritu sigue vivo Y escribe letras Como un señor Te recuerdo en los ensayos Siempre sonriendo Siempre despeinado Tuve el placer de vivir La comparsa unco a ti Tú has volvido a la cantera Y no fuiste jamás Autor polémico de carnaval No eres de los que van Con perfume arrogante Niño de los agua Héroe, sacó plato a ti A ti Que sin tratar a tratar así Suerte al empezar de nuevo Se les ve disfrutando Sobre las tablas Y soltando todo lo que han venido a contar Aurelio ¿Qué es el más nivel de esos objetivos? Esto indica que se han escuchado Muchos que hacer De comparsas y turigotas de aquí Y lógicamente eso hace que Que ellos traigan ese Chin para to chin Es que he costado a mojar Ahora Un paso muy bonito a Tino Tobar Que inmediatamente después de ello Actuar aquí en el Falla Hombre, es muy significativo Esa frase de niño Que quieres volver a empezar de nuevo Porque me imagino que en estos últimos años Pues como que no he tenido mucha fortuna En las tablas del Falla Y uno todos los años intenta Buscarse de alguna manera Claro, tú eres uno de estos niños Sí, sí No, no, yo Estoy encontrando aliados Qué bueno, qué bueno Qué noche me espera Bueno, pues vamos a por los cumplejes Donde normalmente se crece la chirigota Aquí ha habido muchos niños Sí Ha habido muchos Chau De la chirigota Del Bay Y la conceived de la�을 Donde se crece la chirigota Que en los rumores Que hay que ser nothing de laaquí A la cierva se la lleva pa'l huerto, un bicho con las orejas sale volando, un pájaro raro por el palomate sale cantando, un delfín que habla perfectamente con los humanos, yo es que me quedo asombrado, pero te juro con lo que yo me quedé flipando. Cuando viajéé a su mejivi por primera vez un caballo lavando, y esculpieron nuestro cuerpo con martillo y cinceles, y esculpieron nuestro jefe con una broca del 17. Ha dicho nuestra ministra de medio ambiente que es una experta en el tema, en el ecosistema, ahora serán de tela o biodegradable, hazla de lo que quiera pero que pague el euro a tu padre. Y dice nuestra ministra y nos asegura, que con esta ley se ahorra dinero por la basura, que quita la bolsa sale barato al medio ambiente, si todos nos concienciamos, y dijo la Esteban de medio ambiente, yo en fin de un rato, ¿me entiendes? Pues yo me he quitado también la bolsa y no lo encuentro yo tan barato, esculpieron nuestro cuerpo con martillo y cinceles, y esculpieron nuestro jefe con una broca del 17. ¿Cómo están las brocas del 17? ¿No lo imagináis a medio? Eso es mucha, mucha broca, mucha broca. Eso es mucha broca, pero tampoco el cuerpo. Yo la estoy imaginando, una broca del 17 y tiene que ser complicado, ¿eh? Y el taladro que puede darse para eso. Pistolón. Desde luego, casi nada. Bueno, las bolsas, todo el tema del reciclaje, que ha estado ahí en ese complejo final para Belén Esteban, y también protagonistas en National Geographic y toda la fauna animal. Oye, un dato, la música de este chirigota, la hace un gaditano, que es Geni Chifra. Sí, bueno, hay coincidencias musicales, ¿no? Por no decir copias. La autoría... Es que es más fino, ¿no? Las coincidencias musicales ahora. Sí, es más fino. Decir coincidencias es mucho más fino. Autoría de letra de Javier Sánchez Sánchez. Porque tenía que... Es el director de esta chirigota, de Beniaján, Murcia. Ya tuvieron su primera experiencia del carnaval gaditano el año pasado. Una chirigota de Cádiz, que venían de golfistas. Y este año... Zeus no estará maquillado del cuello hacia abajo, ¿no? Me imagino, ¿no? Pues no lo sé. Pero a mí me... A mí es... Bueno, los demás tipos me gustan mucho, pero... Me alucina Zeus. Tiene voz a cantar así. Por eso. A lo mejor no canta, ¿eh? ¡Viva! Grecia, mi país, Grecia, yo nací, Grecia, por venir. Grecia, mi país, Grecia, yo nací, Grecia, por venir. Comemos el esqueleto Para no quedarnos frío Los griegos para la rumba Tenemos un cierto sentido Cada uno con lo que pueda Que coja ya un instrumento Y así pasamos las noches Y así es como me caliento Crece en mi país Crece en mi país Crece en yo nací Grecia, por venir. Crece en mi país Crece en yo nací Grecia, mi familia, Grecia, por venir. Grecia, por venir. Los griegos todos tenemos De lo que se perdió Fama de ser liberales Por eso nos gusta mucho Cuando llega carnavales Y así es como me caliento De los griegos para la rumba Pero no tenemos frío Porque no trajo la rumba Porque... ... De la familia ¡Suscríbete al canal! Tiene sushi, soja y basabi, pero va a llegar a Japón, tarda cuatro meses el avión. ¡Siguiente candidatura! ¡Cicago! ¡Oye! ¡Con Obama y el weekend! ¡Lo vamos a abordar! ¡Vota! ¡Cicago! ¡Próximo candidato! ¡Madrid! ¡Madrid, Madrid, Madrid! ¡Tenemos pabellones, instalaciones, campos, fútbol, cien piscinas, pinta, hielo, con su callo, su cocido, carreteras, los hoteles, inducido, un gran hermano en la Sierra Guadalí. Y por último, Río de Janeiro. ¡Mira qué cosa más linda! ¡Tenemos nosotros las playas muy finas! ¡Las chicas bonitas! ¡Los huevos morenos! ¡Lorados al sol! Y el ganador es... ¡Brasil! Para bailar la manza nuestra del Sitaqui, observa bien cómo yo muevo lobofiel, y con las manos levantadas de esta forma, los movimientos elegantes han de ser, esta cuarteta te la acabas de perder. ¡Pratisa! A Zapatero la ha recibido Obama en la Casa Blanca, se llevó a su bote y a sus hijas también, y les negocio se vintieron las perros. ¡Killipo. ¡Bama! Miedo, tengo miedo de la silla de zapatero Son cofalele, pero tú haz de negro Pienso los seis días en la imagen que habrán dejado Ahora que la culpa, papi, que la tiene su padre Porque hay que tener un poco de cabeza para ir así De esa manera le digo a la casa blanca Miedo, tengo miedo El patirín y pleco sale de su escondrijo Para comenzar la cacería En su presa, el conejo Se mueve sigiloso Y utiliza un arma mordífera Para que su presa, el conejo, suba Esas tetas son tuyas, Guilla Anoche se fue la vez De copas con este fauno De copas con este fauno Y a la dos de la mañana Por los pelos de pitingo Tan caliente iba este fauno Que ese misterio de un bingo Ven, enróllate Dile de una vez Lo guapo que Dile algo ya Tú eres el asno de Sreck Lo nuestro duró Lo que dura un escupitazo En una plancha vapor Cuando yo enseñé mi aparato Venió por reír De pronto venía De pronto la vio Tonteando con todas las estatuas Que habían en el barco Y si el muro pasó por tu cama Prefiero saberlo A mí no mirarme A mí no mirarme Y así cantando bien vagito Con ritmos y ligotes Que se despiden los yogures Que caducan por febrero Que en la piedra de mi cuerpo Hoy por ti volvió a la vida Que ya cuento lo que falta Para la siguiente cita Y a mi voz desaparece Y tu sonrisa de ayer Y a mi cuerpo se hace piedra hasta que me beses de nuevo, y amanece bien, cada uno en su postura, que con este tres por cuatro aquí termina mi aventura. Y antes de irme déjame que te describa lo que siento, que la minúsqueda me vaya siempre aquí la llevo dentro, pero no quiero perderme el sabor de este teatro, que por más años que pasen siempre aquí seré un novato, y a los senos me lo digan sé que aquí no tengo preco, y que me importa a mí los premios y hoy yo quiero ser tu premio, hoy yo quiero regalarte mi respeto y mi cariño, que he venido a ser el rato que soñé cuando era un niño. ¡Gracias! 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 Gracias.